Bueno, estamos en CC Podcast, hoy para hablar de historia y para hablar de uno de los equipos más grandes del país, tenemos a un hombre que supo contar, que conoce y que es así como nosotros por Fluminense y tiene un amor incondicional por millonarios y además de eso, lo que es, ¿no? Escritor, periodista, ha ganado premios en el país, muy importantes en sus libros, en lo que ha hecho, le tengo mucho respeto, yo creo que la vamos a pasar muy bien. Exactamente, Joaco, Mauricio Silva, bienvenido a CC Podcast. Antes de que empecemos la pregunta, la gente que no se olvide suscribir al canal, ponerle like, comentar, pasar esta charla a la más gente, nuestro verán público, que la mayoría es fanático de deportes, entonces estoy seguro que en este capítulo vamos a traer no tanto la visión del jugador, pero una visión más histórica, más linda del fútbol, ¿no? Y es bacano, es cultura, es cultura deportiva. Sí. Pasión por un equipo, hay gente que no entiende, ¿no? Uno que es hincha, que ama un equipo que es loco por un equipo. Digamos que el que no le gusta el fútbol dice, y esto es un manesquí. O sea, ¿dónde nace esa pasión? ¿Por qué hay una pasión por el fútbol? Por una pelota, 22 manes corriendo en una cancha y un árbitro allá corriendo detrás, pitando. Eso es exactamente por lo cual el fútbol es maravilloso, porque es perfectamente irracional. es básicamente por lo que atrae tanto, por lo que genera tantas cosas ya lejos del deporte o alejadas de lo que tiene que ver con la pelota y los 22 jugadores. Y ver eso o tratar de entender eso es lo que a mí me ha causado mucha curiosidad. No, porque es irracional. Yo creo que se puede acercar uno y tratar de explicarlo, ¿no? Pero los vericuetos de la pasión fútbolera son tan profundos, tan humanamente increíbles que lo que hay es que observarlos mucho y registrarlos, ¿no? Porque si uno mira hoy cómo se comporta la gente en torno al fútbol, hay una irracionalidad brutal que lo deja uno pues con la boca abierta, ¿no? Y es precisamente por lo cual es el deporte que más ha producido, uno de los que más ha producido mayor literatura, mayor inquietud entre los escritores, ¿no? De tratar de ver eso porque es una pasión humana que yo creo que todavía está por entenderse. Joaco, uno ve a Mauricio Silva y dice que es un intelectual. No, yo no soy un intelectual. Pero tienes todo un intelectual. No me voy a morder ahí. No hay nada más odioso que un intelectual. Yo soy un periodista. Un periodista muy inteligente, muy pilo, que no habla solo de fútbol, habla de gastronomía, ha trabajado en grandes casas editoriales. Hoy estás como editor jefe de la revista Bocas. Hasta hace 15 días. Ok, ¿y crítico gastronómico en la revista Don Juan y Carlos? Esa ya hace tiempo, pero soy el crítico de gastronomía en el tiempo. Y entonces yo sé que la gente que no le encanta tanto el fútbol siempre tiene la imagen de los hinchas, como esa de la nacionalidad, como los de los barras bravas. Tú que tienes una otra imagen, te mira y dice, es de estos, digo desde la perspectiva de la gente que no le gusta el fútbol, que cree que somos más los bravas. Te mira y dice, voy a escuchar este hóper porque quiero entender más allá de la irracionalidad. Mauricio, ¿qué has hecho por el fútbol de lo más irracional en tu vida? ¿Algún hecho en que digas, acá, pues? No, pues mi papá tiene un cuento buenísimo porque era yo niño y entonces era la época en que millonarios jugaban Brandt, Ortiz y Morón, que fue llamado el famoso Boom, en homenaje al Boom latinoamericano de la literatura, porque eran Brandt, Ortiz y Morón. Y entonces yo era un niño y mi papá ha hecho un cuento hace muchos años que estábamos almorzando. Entonces, yo jugaba contra el Cali, creo, era un buen partido y mi papá me dijo, diga que vamos a ir al estadio para ya salir del almuerzo. Y entonces, pues, me puso a mí de señuelo, ¿no? Y entonces yo, vamos al estadio, papi. Y mi papá, no, no vamos. Y yo, puta, me acaba de decir que dijera, ¿no? No, no, vamos. Y entonces yo, pero ¿cómo así? Y entré como en un shock y me puse a llorar, ¿no? Y entonces con el llanto, mi mamá dijo, ay, lleve al niño, por favor, porque es que mírelo ahí llorando y tal. Entonces fue mi papá que me utilizó ahí un truco bueno para podermos ir al fútbol y dejar el almuerzo. Pero te conocía mucho. Claro, sabía que yo iba a reaccionar seguramente de esa manera. Esa, digamos, es la primera. Después hice muchos viajes muy absurdos con a Neiva, a Ibagué, a varias ciudades. Entré un carro con seis amigos. Hoy lo veo y digo, yo quise eso, pues, digo, no, no es que sea muy raro ni más faltaba, sino que en medio de esos caminos pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas cositas que uno hace por el equipo, pues, yo creo que la condición del hincha es una condición muy rara porque uno deja muchas cosas por ir a asistir al estadio, por estar. Hoy, a mis 55 años, yo soy un total impresentable en términos de hincha, yo, digamos, y de ser humano. Yo sé que soy un impresentable porque yo le digo a mi señora, a mi novia, le digo, apenas sale el calendario, yo le organizo el calendario y le digo, estas son las fechas. O sea, miércoles, seis y media, sábado, siete y treinta, y tal, y vos decías, olvídese de mí, no puede suceder, nada más, ¿no? Y hay veces no le aviso, ¿no? Y estaba tres días, oye, que tenemos una... Millos, Tolima, cuatro y treinta a la tarde, olvídese. No, pero no, nada. Entonces, yo me reviso en eso y hay veces me veo viendo un Patriotas Jaguares y yo me digo, ¿yo quién soy? ¿En qué tipo impresentable me convertí? ¿Por qué estoy sentado viendo esta mierda? Impresentable, soy un impresentable. Millos, campeón de la Libertadores, o Colombia del Mundial. No, para ellos de la Libertadores es eso. Pregunta no es de un hincha del Fluminense. Exactamente. Tiene toda la razón. Sí, muchas gracias. Tiene toda la razón. No, tiene toda la razón porque siempre respondimos lo mismo, creo que los dos. Pues nosotros vivimos con Brasil, el tema de ya haber vivido campeonatos mundiales, pero... Sí, son los cinco. Sí, pero aunque vivimos dos, pudimos ver dos, pero el tema de Fluminense lo venía tan lejano y lo tuvimos con una posibilidad muy cercana. Y yo decía, no, eso nunca va a llegar. Y bueno, llegó hace nada, cogimos en avión, nos fuimos para allá, estuvimos en el estadio, y creo que fue una de las experiencias más bonitas que uno puede tener, es una locura. O sea, el mejor equipo del mundo, ¿no? Habemos de documentales, ese documental que se ha hablado tanto en el país, que está hecho con congencia, alguien que conoce, que ha escrito, que ha estudiado tanto el equipo. Pero yo arranco con el mejor equipo del mundo, ¿no? Con el título. Sí. ¿Es justo decir que Millonard fue el mejor equipo del mundo con los demás equipos de la época, con lo que se puede considerar que es el mejor equipo del mundo? Porque hoy, si juega una final, un mundial, Manchester City, pero no fue el inglés, es el mejor equipo del mundo. Sí, de acuerdo. No, sí es justo. Lo primero que tengo que decir es que apenas yo empecé esta investigación y empecé a escribir, como nunca en la vida, nunca me había sucedido, en los 10 libros que he escrito, en este se arranqué por el título. Yo tenía, puse claramente el título. Página cero, primeras letras, el mejor equipo del mundo. ¿Por qué? Porque yo quería también provocar eso que le está pasando a usted de cara al título. Y porque sí le hace justicia a algo que fue hasta hoy, hasta estos días, un mito, porque incluso era un mito oral, ¿no? Eso había pasado en la tradición oral de los abuelos a los papás y a la tercera generación. Entonces, tanto el libro como el documental tuvieron esa idea de poder comprobar que en efecto sí lo fue. Ahora, es una idea contrafáctica en la medida en que no había Copa Libertadores, no había Champions League, no había un campeonato que dijera el mejor de Europa contra el mejor América y la FIFA da el título al mejor del mundo. Pero sí hubo una que era muy parecida, que se llamó la pequeña Copa del Mundo, que la ganó el Real Madrid, la ganó Millonarios, después creo que la ganó Vasco, en fin. Ese es un título que algún día algún avesado puede reclamar como título FIFA, ¿no? Pero más allá de eso, la historia tiene muchos más matices y bemoles que dejan ver que en efecto Millonarios son el mejor equipo del mundo. Y en el documental, por ejemplo, llegamos a personas tan importantes como Enrique Macaya Márquez, leyenda del fútbol argentino, del periodismo, del fútbol argentino, o Santiago Segurola, gran escritor español del fútbol, el mejor columnista probablemente. Y personajes de ese nivel, Alejandro Fabri, historiador argentino, Esteban Beckerman, historiador argentino, Oscar Bardade, también historiador argentino, historiadores de esa época, además, todos concluyen en efecto si fue el mejor equipo del mundo. ¿Por qué? Porque aquí sucedió una vaina que a mí siempre me causó mucha impresión desde niño, porque esta historia yo la sé de niño. Y es que, haga de cuenta que hace unos 5 o 7 años hubiesen llegado, hace 7 años, Messi, Neymar y Suárez en la delantera, y que de 5 hubieran puesto a Casemiro y en el arco hubieran puesto a Keylor Navas. Aquí en Bogotá, en una ciudad que tenía 500.000 habitantes. No, eso fue lo que sucedió, no estoy para nada alejado de la realidad, y se lo traduzco de la siguiente manera. Adolfo Pedernera, el 10 de ese equipo, fue considerado el mejor jugador del mundo de los años 40. Alfredo Di Stéfano, el 9 de ese equipo, fue el mejor jugador del mundo de los años 50. El señor Antonio Báez era una especie de Di María, un jugador así, una especie de Luis Suárez incluso. Digo, en importancia, en noble y en calidad, ¿no? La cantidad de goles de Báez fueron, fue sencillamente increíble. El 5 de ese equipo era Néstor Raúl Rossi, que era una especie de Casemiro. Leyenda del fútbol argentino, pero leyenda enorme. Y el portero era Julio Cossi, que era, tenía el mote del portero del siglo, imagínense, cargaba con ese mote, campeón de la Copa América, antes le decían el sudamericano, del 45 y el 47. Y después otros más. El paraguayo Ramírez era el 8, era el capitán de la selección paraguaya, era el capitán del huracán famoso con Di Estefano, por eso se lo traen acá. El peruano Zoria, también de la selección peruana. Y así, o sea, era una selección América. Esa muevonada no se vuelve a repetir, pero ni que ganó, ni que ganó. Tendría que venir un jeque muy loco, con una chequera muy cerda, para poder poner una selección América otra vez en un equipo, ya sea en Bogotá, o sea en Río, o sea en Buenos Aires. Eso yo creo que en Sudamérica no vuelve a pasar. Estoy totalmente convencido. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasaba en Europa? ¿Cuál era el club que podía haber peleado ese título en ese momento? El Torino, pero el Torino pues se cayó en una zona y se mató. Después, lamentablemente, diciendo, no es un triunfo, no es que yo marque 1-0, ¿no? Y por otro lado estaba el homebid de Budapest, aquel famoso equipo de Puskas y Sibor y Kosics. Pero, como hablé con los españoles, como hablé, si se ponía a Puskas, a Sibor y a Kosics, frente a Di Estefano, Pedernera y Rossi, es más acá. Es más acá. Es más acá. Entonces, lamentablemente, de nuevo, esta es una idea contrafáctica. Pero, desde el facto que fueron los hechos, yo lo pude mostrar tanto en el libro como en el documental. Ahí está. Ok. Con hechos. Y con mucha gente que sabe, ¿no? Y mucha gente de esa época también. Claro. ¿No? ¿Qué? Voy a grabar a mi tío, por ejemplo. Total, porque además en el fútbol hay algo y es... Pero, ¿qué hablas de pelé si no lo viste? ¿Qué hablas de pernera si no lo viste? Y es verdad, mucha gente no lo ha visto. Para eso está la historia, para eso los libros, los documentales de la gente que sabe. Pero, obviamente, eso le da un valor agregado y una realidad y una verdad tremenda. Pues, a un millonario es que seguramente... Además, ahorita quiero hablar, y es el juego, ¿no? Sí. El juego, porque uno habla de los nombres, pero no habla tanto del juego. ¿Cómo era el juego de ese millonario? Me gustaría saber. Sí, Josi en el arco, Pini y Zuluaga. Pini, el back central derecho, Zuluaga, el back izquierdo. Jugaban con dos defensas, después una línea de tres, con un eje central que era el Pipo Rossi. Por la derecha, el paraguas Ramírez, por la izquierda, Soria. Y adelante cinco delanteros, que jugaban por la derecha, Reyes. Por la izquierda, Mourinho. Ambos, selección argentina. Y la tripleta goleadora, que eran Baez, interior izquierdo. Pederner, interior derecho. Y Estéfano, centro delantero. Pero, cuando llegan en el 49, llega primero Pedernera. Y ya... Y Estéfano era un muchacho de 23 años, con una capacidad física descomunal, ¿no? Algo que marcó en Di Estéfano fue su capacidad física y su velocidad. Entonces, Pedernera muy inteligentemente le dijo, vea, hermanito, usted haga lo que se le dé la puta gana en la cancha, que usted aquí tiene unos magos. Entonces, para despistar al enemigo, arranque de donde quiera. Entonces, mi tío, mi papá, me contaban que Di Estéfano se paraba entre los dos centrales, ¿no? Y salía desde atrás. O salía de puntero derecho, que hay veces se iba hasta la esquina del córner y la gente no entendía. Y como los jugadores de rivales tenían la... Ya, claro, que el tema era Di Estéfano, movían las líneas hacia allá. Y Millos abría los huecos por todos lados. Por eso siempre goleó. Ya después, mirando las estructuras, hay un Pedernera, que fue jugador y técnico aquí, como técnico y dentro de la cancha, decía el balé azul. Y cuando daba esa clave, era que los dos interiores cambiaban y los dos punteros cambiaban. Entonces, las defensas quedaban locas porque no sabían si seguirlos o no seguirlos. Los técnicos no sabían dar indicaciones. Y como eran tan magos, pues bailaban a todo el mundo, ¿no? O de alguna manera hay una referencia al fútbol total. Si algún historiador más juicioso del fútbol llegara a mirar qué fue lo que hizo ese millonario, tiene que mirarse como una génesis del fútbol total, que fue el que después Di Estéfano implementó en el Real Madrid, en donde él partía desde donde se le diera la gana y había un eje central, que si usted lo mira, pues es lo que copió la naranja mecánica de los años 70 de Holanda y el Ajax, que tenía un Cruyff completamente libre, ¿no? Cruyff empezó a jugar de libero incluso, ¿no? Hay imágenes de Cruyff saliendo como libero. Y después esa misma figura la toma la Alemania de los 70, también el Bayern, con esa figura de Beckenbauer. Hay una revolución del fútbol que yo creo que tiene una génesis en ese balé azul. Qué chévere. Dentro de tu investigación, dentro del documental como para el libro, ¿hay algún dato que no salió, que te gustaría dar, algún hecho que tuviste, esto podría haber salido? Sí, claro. Hay muchas de la tradición oral que eran difíciles de poner en el documental y que sí se van en el libro porque van en literatura. Entonces, aquí sucedió algo maravilloso. Yo nací en una casa en Chapinero, en el barrio de Divino Salvador, que son las goteras del estadio El Campín. Y mi papá y mi tío tenían 18 y 19 años cuando les llegó D. Estefano, Pederner y Rosa, ¿no? Imagínese usted a esa edad que a usted le llegue al equipo, le digo Messi, Neymar y Suárez, a su equipo, en su casa, en el patio de su casa. Entonces, mi papá y mi tío desarrollaron una afición enorme por ese equipo y tanto que después no hubo otro equipo que les sirvían. Ninguno más. ¿No? Mi papá decía que lo único que vio similar fue Brasil del 70 y mi tío también. Bueno, y desde muy niño ellos me empezaron a contar todas las historias de Acre. ¿Vale? Historias fantásticas, ¿no? Como voy a decir una, ¿no? Decirme, decir mi tío, decirme mi papá y mi tío me contaron el señor Antonio Báez hizo un gol de doble bicicleta. Y yo era, yo tenía unos 18, 20 años y yo, sí, esto no, usted dice, sí, están exagerando, ¿no? Porque hoy un jugador que haga una bicicleta, la bicicleta en el sentido argentino-colombiano que es así, la bicicleta es así, es así. No, 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 esa es la chilena, pero para nosotros a la bicicleta es la chilena. Ah, no, no, nuestra bicicleta es la chilena. Sí, porque la de rodarilla, a la elástica también le dicen bicicleta en lugares, pero esta bicicleta me refiero a la de pasarla por detrás. Ok. Y dijo, Antonio Báez hizo doble bicicleta y sacó los zapatos y se la metió en el ángulo. Listo. Oh, decía mi papá y mi tío, es que yo era niño y oía esas charlas en el comedor. Es que el maestro Pederner una vez llamó al pibe real, que era el 10 de Santa Fe, un pelado que despuntaba para crack y que fue crack porque después se lo llevó Día Estefano para el Real Madrid y hubo ocho años en el Real Madrid y ganaron todo, ¿no? Pues Día Estefano Real, gente, esa famosa alineación. Y entonces dice, me contó mi papá que Pedernera lo llamó con el balón en los pies, el pibe real lo pica el anzuelo, Pedernera lo baila en una baldosa, parece que lo acuesta y cuando lo acuesta pisa el balón y lo señala y le dice algo, ¿no? Ese cuento yo lo vi siempre en él, ¿vale? Aquí va la parte maravillosa de esta investigación. Toda esa tradición oral, les acabo de echar dos cuentos, pero yo tenía por lo menos cincuenta cuentos de ese nivel. Oral, nada más. Cuando empezamos la investigación y cuando yo le dije a Felipe Valderrama que fue el hombre que se echó la investigación al hombro de verdad, yo le dije, Felipe, día a día del año 48 al año 54 tenemos que pasar cada una de las páginas, cada una, si no, vamos a fallar, no podemos dejar un hueco. Y entre todo eso en las crónicas que las crónicas iban tanto el lunes como el martes y hasta el miércoles todavía se hablaba de esos partidos, entre esos días aparecieron todos estos cuentos. Entonces, por ejemplo, en ese que le da el baile al pibe real, hay un testigo y un periodista que está en Oriental. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El pibe real que era un muchacho de 23 años, le dijo a Pedernera que era un hombre ya de 32 en el campo, le dijo, retírate, estás viejo hijo de puta, le dijo, ¿no? Y entonces Pedernera, cabreado, pidió el balón y lo llamó y ahí viene y cae en el anzuelo el pibe real, lo baila, lo acuesta y cuando lo acuesta encontramos la frase que le dice el maestro Pedernera, lo señala y le dice, respetar las nieves del tiempo, así se fue al fútbol y lo tenía en el suelo, ¿no? Y la gente se pagó a aplaudir y bueno, una anécdota, imagínese eso, imagínese eso y pues eso es sencillamente inconcebible, ¿no? Entonces, lo más lindo de este proceso fue que todos estos cuentos que yo oía que eran absurdos, que Pedernera privó a un tipo de un taponazo, que Cabillón rompió el valor contra el travesaño, que Pedernera también rompió el balón contra un travesaño, se explotó el balón de la potencia que tenía, así cuentos, 50 cuentos, ¿no? Que me habían contado aparecieron escritos en El Tiempo, El Espectador, El Siglo, la revista Estadio a donde fuimos a ver, o sea, pasó de la mitología ya al hecho que era lo que yo más quería que es aterrizando desde los hechos, lo fáctico, la presa, la memoria, la historia. Voy a poner el estornamiento, tú tuviste esa generación que te contaba cosas maravillosas de millonarios. Sí. Tu generación, ¿qué le va a apuntar a las nuevas generaciones de millonarios? parce, yo vi a Willington Ortiz cuando tenía 20 años, Willington, yo tenía 5 o 6, yo voy al estadio desde el año 71 que es precisamente cuando aterrizó ese muchachito de 18, que era Willington Ortiz. El Willington Ortiz que está filmado y grabado en el América, ya lo fue en el Cane, es muy diferente al Willington de millonarios. y les voy a hacer un paralelo, recuerden el Messi cuando empezó esos primeros 5 años de Messi que evidentemente el técnico le dice haga lo que se le dé la puta gana y evidentemente hay una capacidad física y hay un hambre impresionante. entonces recuerdo levemente el título del 72 porque también lloré, no me llevaron al estadio y lloré un montón y del 72 al 77 ese millonarios liderado por Willington Ortiz con el cerebro de Alejandro Obran y con el gol de Jaime Morón eso para mí fue como la locura y tampoco hay nada, no, uno busca imágenes, no hay nada grabado pero el espectáculo que fue Willington Ortiz yo no he visto un jugador igual, se los digo muy en serio y después lo he visto en lo que hay grabado con el América y recuerdo también cuando ya lo vi con esa temporada del, o sea, de los títulos del América era un jugador más pausado, paraba más, no sé qué, pero el atrevimiento del muchachito Willington Ortiz en los principios de los años 70 las patadas que le daban yo me quedé con eso yo sé la memoria es tramposa y es muy probable que uno como niño engrandezca imágenes pues yo me acuerdo de unos viajados que le mandaban y recuerdo siempre una figura que era Willington saltando las patadas y siguiendo es el jugador más valiente que yo he visto en el fútbol profesional colombiano y además lo defendió en copas libertadores terribles la del 73 la del 74 eso venían y ahí iban allá a Argentina y eso eran los cuñazos eso les tiraban los cerraban en el camerino les cerraban la puerta y les tiraban bombas dinamita adentro del camerino eso imagínese esa huevona otro escenario contra San Lore eso les metieron dinamita pues dinamita no fólvora pero bombas que tronaban imagínese que le metan a uno en el camerino es bueno y salir Willington de encima de eso después de eso a dar unas demostraciones que hizo y creó una fama en América Willington fue realmente excepcional estás hablando de tu gran ídolo millonarios pero siento que en la historia reciente el equipo estaba recibida de Movera no sé últimos 30 25 30 años lo que le ha hecho falta a millonarios bastante y a la hinchada porque son muy de hinchada son ídolos son esos hombres que uno ve y dice este es mi ídolo será de todos estos años McAllister el gran ídolo de millonarios hay otros no mis hacen falta han hecho falta si han hecho falta y si es McAllister el último más reciente ídolo de millonarios y creo que hasta creo que hasta ahí en el siglo 21 lo digo muy en serio de ahí si porque porque eso no es tan fácil determinar que un jugador es ídolo necesita una permanencia necesita una cantidad de influencia en el equipo y eso si lo tiene McAllister permanencia influencia y goles y asistencias y demás y un gran capitán pero no en el siglo 21 yo no me atrevería a meter otro nombre más y me tocaría irme hasta mediados de los 80 cuando se había una idolatría importante eso habla más del equipo no pues es que cuál fue el último ídolo de Fluminense antes de antes de esta generación no el gran ídolo fue Fred pero de esta generación para acá sí de esta generación pero antes 84 por eso no pero tuvimos 30 años se va a pasar lo mismo y así en todos los equipos es que no es tan sencillo por eso es que son ídolos porque pues se dan cada 30 años eso no es tan así digamos creo que la hinchada y las hinchadas del mundo se equivocan en porque hizo una linda temporada declararlo ídolo no eso se necesita algo más totalmente de acuerdo algo mucho más totalmente de acuerdo un equipo siempre tiene su máximo rival en la actualidad se habla mucho que Nacional es el gran rival de Millonarios está el Departes en Tafé pero leyéndote viendo el documental se habla de una gran rivalidad Cali Millonarios sí claro cuál es la gran rivalidad de Millonarios en la historia primero fue Cali hasta los años 70 y después a finales no hasta los 80 incluso fue Cali y después ha sido Nacional pero en realidad el gran rival de Millonarios siempre fue Santa Fe desde entonces es que esta historia tiene su génesis hablo del mejor equipo del mundo en Santa Fe el culpable del mejor equipo del mundo el real culpable del mejor equipo del mundo de Santa Fe y tiene que ver con que Millonarios había dominado la liga amateur del fútbol del fútbol colombiano antes de que fuera profesional y cuando empieza el torneo profesional en el año 48 el favorito era Millonarios porque había ganado cinco títulos consecutivos del amateur tenía unos argentinos a Cabillón a Castillo y era favorito pero no ganó ganó Santa Fe se coló pasó por se metió por la ventana y entró y se ganó el primer título y el primer campeón en Santa Fe eso desató la furia de Alfonso Senior presidente de Millonarios y a finales del 48 cuando terminó el cuando terminó el el torneo Senior reúne a la junta directiva y enfurecido dice no se nos vuelve a escapar la liga ni por el carajo no se nos puede volver a escapar vamos por el mejor jugador del mundo cueste lo que cueste y vamos a mandar emisarios donde esté quien es el mejor jugador del mundo y ahí le respondieron pues está el maestro que está en la Argentina y otro ahí en la junta digo además allá están en huelga de golpe ellos él se viene no y imagínese vuelvo y digo el culpable fue de Santa Fe pero pues se necesita una cabeza un poquito grande para pensar así de grande vamos a traer al mejor del mundo no y ahí empieza la historia pero el rival siempre fue de Santa Fe ahora en ese año 49 cuando Millos trae a Pedernera y a Estefan Tag en Cali se trae al famoso Rodillo Negro y a que eran cinco jugadores peruanos de la selección peruana con una tripleta goleadora que era Barbadillo y decimos que Barbadillo López y Mosquera cracks pero mega cracks del fútbol peruano históricos además jugaron el campeonato tet a tet incluso tenía el campeonato por un partido en Bogotá y otro partido primero en Cali y después en Bogotá para definir la tabla y se lo gana Millonarios pero por poco fue una una lucha increíble desde ahí empezó a se desató la rivalidad Villos Cali que duró todo el dorado pero también estaba ese otro ese Santa Fe no el primer campeón sino el del 49 que armó un equipazo se trajo al famoso equipo del 47 de San Lorenzo que también le dio la vuelta al mundo uno de los históricos con René Pontón y el pibe Real Peruca y Mario Fernández que eran todos de selección argentina y Vanegas bueno tremendo pero Santa Fe es el gran rival yo creo que está entre cambian las épocas el primero fue Santa Fe siempre va a ser es el gran rival es el debe ser lo que pasa es que ya la ventaja es abrumadora esos pobres santafereños ¿estás hablando con corazón de hincha? no es que me toca darle datos para quitarle el corazón si quiere pero pues un santafereño de mi edad es muy probable que no vaya a ver a Santa Fe por encima de millonarios porque la diferencia es de 41 clásicos vuelvo y repito y despacio para que usted se lleve esta información 41 clásicos lleva por encima millonarios a Santa Fe es la diferencia más grande que hay en un derbi en América latina no hay una diferencia más absurdamente grande está hablando de corazón entonces claro pues por supuesto que sí entonces mi generación muy seguramente no van a poder ver a Santa Fe tendría que ganar todo a lo largo de 30 años claro y eso no creo que lo pasa bueno y pero la rivalidad fue el Cali y después de evidentemente en el año 89 empieza la rivalidad millonarios nacional eres un apasionado por lo que haces también leyendo de ti decías haces muchas conferencias hablas con mucha gente que está aprendiendo y estoy con esto que voy a decir que leí de ti es uno para hacer periodismo tiene que ser un apasionado de lo que habla de lo que hace o sea tiene que estar para que uno pueda además hacer lo que tú haces y lo que tratamos de hacer yo en mi trabajo también y cada uno que está en este oficio y es mostrar no puede ser escribiendo puede ser hablando puede ser produciendo dirigiendo y uno tiene que sentir mucha pasión por esto y eso es lo que pues claramente está eres millonario has estudiado a millonarios pero tienes un don que es comunicar tanto escribiendo como haciendo documentales como mostrando harías lo que has hecho de otros equipos piensas también ampliar eso o dices no mi pasión es esta me quedo aquí con esto no por supuesto que sí quiero hacer muchas más cosas y ya está planeado algo con otros equipos por supuesto no claro no digamos con Santa Fe sí claro pero salud yo yo pues por supuesto soy hincha de millonarios pero pues me encanta el fútbol y leer por ejemplo de ese Santa Fe del Dorado que paso o sea tenía René Alejandro Pontoni que fue el que convirtió al Papa Francisco de hincha de San Lorenzo el Papa confesó y lo leí hace poco que él dijo yo me hice hincha de San Lorenzo porque Pontoni yo puta Pontoni el que vino y deslumbró de Santa Fe un mega crack y esa historia pues ya me parece increíble además Pontoni y Pibes Real se vuelan en una lancha desde Buenos Aires rumbo a Montevideo para poder escapar hacia Colombia hay una hay una novelesca ahí impresionante de esa época y de otras épocas y yo recuerdo ese Cali de los 70 me encantaría poder escribir y hacer una buena investigación de ese Cali de los 70 que así como tenía yo a millonarios clarísimo ver a ese Cali del Tigre Benítez de Escota de Angel María Torres de Umaña de Jairo Arboleda del Pescadito Calero Zap en el Arco Miguelito Escobar y la mosca Caicedo atrás no sé el puta equipo era impresionante pero metía mucho miedo jugaban muy bien al fútbol y casi se echan una Libertadores estuvieron ahí esa historia la quiero contar y mil historias del fútbol colombiano sobre todo del fútbol de como jugaban eso me apasiona yo tenía un plan cuando era más joven que era una de mis grandes ideas era hacer no mirar el fútbol sino dentro de un partido o los equipos que la gente ya está acostumbrada además de tener los hechos pero era direccionar a las barras bravas a las historias entonces yo me acuerdo que hice una investigación y tenía tres nombres de barras de panatinaicos olimpíacos las de los clubes turcos Fenerbahndia la Tazaray empecé por Sudamérica Fluminense Flamingo lo que parece que sería espectacular un libro empezado por Sudamérica de Borrachos de Taurón la historia de Borrachos de River la historia de Comandos de Taurón Blu-ray quitar la imagen de dentro de la cancha para nosotros el público ¿por qué nadie escribe de eso? ¿por qué no no hablar de los que pagamos para que el fútbol exista? yo creo que tiene que nacer de las propias barras mejor dicho tiene que ser una persona que conozca el adentro de verdad y que lo pueda expresar con la verdad ¿no? ni maquillando ni haciendo una historia de verdad desde adentro yo creo que sería el verdadero éxito porque la visión de los que estamos afuera de las barras porque pues yo fui a las barras y estuve y eventualmente me metí en partidos a Comandos y me iba a saltar y barbar y guarras y saltar y ché pero 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 nunca pertenecí digo no es más yo nunca pertenecía a nada no yo a lo único que creo que pertenezco como hincha de resto me cuesta encasillarme en algo pero en términos reales creo que el éxito de ese libro del que usted está hablando tiene que venir de un hincha de las barras así como en Inglaterra hicieron el Fever Pitch de Nick Harvey que es un hincha dentro de Arsenal de verdad como lo siente sin ser de la barrista yo creo que si tiene que nacer una historia así desde adentro de las barras un tipo que lo pueda escribir ¿no? pero a mí no me quedaría por ejemplo porque yo no lo viví en serio no lo he vivido en serio ¿no? las pocas veces que fui pues creo que es muy popito para lo que hay que contar porque es que es fantástico mire yo me fui a ver a Millos Contra Defensa y Justicia en Varela en Argentina en Varela de San Sur de Buenos Aires es un barrio jodido ¿no? hay unos hay unos cinturones de miseria importantes ahí y tal y y pucha cuando eso fue el año pasado para la Copa Libertadores y y cuando yo ya entro al estadio y me mandan ya a la tribuna que tenían para visitante puta éramos mil quinientos hinchas de millonarios o mil quinientos y y yo claro ahí nace la inquietud no es que nazca ahí se pone la el periodismo palpante porque empieza uno a decir este man cómo se vino ¿no? y empecé a hablar con ellos y pues 16 buses desde Bogotá hasta Buenos Aires ya solo ese viaje es ya un libro fantástico pero fantástico ¿no? además pasan 18 mil cosas ¿no? para llegar y devolverse porque además el partido se acaba y se tienen que subir en el bus y de vuelta porque además las ciudades ya no permiten que se queden ¿no? porque pues por el mío que puede llegar a provocar entonces imagínese eso es fascinante es literatura pura el fútbol colombiano ¿el fútbol colombiano está en decadencia? no el fútbol colombiano a excepción del dorado siempre ha sido una liga de tal la media en Latinoamérica con algunas excepciones con los mediados de los 80 el dorado en los mediados de los 80 y para de contar hoy digamos vemos un fútbol regular ¿no? y pero todavía uno ve esta transmisión que tuvimos antes de ayer de Millos Pasto y bueno estamos en los años 80 estamos en los años 80 no solo en la transmisión sino en la cancha todo lo que nos ofrecen como espectáculo en torno al fútbol todavía nos deben en todos los sentidos el arbitraje es muy regular tirando a malo es dudoso también es un fútbol que sigue permeado por las mafias que se siguen demostrando hace unos días se demostró que los jugadores del de la Unión Magdalena se vendían esto es antes de ayer estoy hablando de los años 80 en la era del narcotráfico esto es ayer y y todo eso hace que nuestro fútbol siga siendo una recocha porque es una recocha porque como es posible es el único lugar en el mundo donde yo veo la pirámide invertida que no hay C la B son mucho menos de los que hay en la A eso es absurdo eso es absurdo en cualquier país normal la C son 50 equipos la B son 30 y arriba debe haber 16 que son el top si no no hay competencias Ana no aquí para meter a la América hicieron el 19 y después el 20 y volvieron mierda esta liga y es un lío porque además gracias a eso todos los jugadores bien lesionados y no tenemos sino un hospital de los muñecos todos los domingos en el fútbol colombiano o sea la respuesta sí el fútbol colombiano sigue siendo inmediatamente bueno si se puede digamos que es nuestra esencia sí que es también una digamos que una palabra muy fútbolera pero porque creemos en que lo que uno quiere se puede se puede llegar ¿dónde miras? ¿qué viene para ti? ¿qué quieres que se pueda en tu vida? y para los demás mire yo no he sido sino un tonto con suerte en mi vida todo lo que ha sido joven en mi vida se volvió mi trabajo yo siempre tuve joven la cocina y escribo sobre gastronomía tengo columna gastronomía siempre amé los deportes y el fútbol y escribo sobre eso es más vivo de eso me pagan por eso me han pagado toda la vida por eso entonces no soy sino un agradecido de tal manera que voy a continuar haciéndole o sacándole ese gran lápiz de mi vida que han sido mis hobbies del ciclismo que me encantó toda la vida y pude escribir sobre ciclismo el fútbol los deportes la gesta deportiva me llama mucho la atención nuestros muchachos nuestros campeones no solo por el hecho de ser campeones sino como lo lograron eso me encanta poderlo entender por supuesto millonarios yo creo que además en esos procesos en estos pequeños y grandes procesos creativos tiene que haber una cierta honestidad sobre realmente me gusta y se nota o sea la gente que lo hace porque le toca se nota al que lo hace porque está putamente convencido de la historia ¿no? y la vive con pasión entonces a mí por ejemplo y el hecho de haber encontrado a Felipe Valderrama en mi vida para que él pueda ir conmigo de la mano en una investigación y cuando llega el dato cuando Felipe me trae el tacto que no se sabía que enlaza todo que hace clic en la cabeza yo mejor dicho siento que todo valió la pena ¿no? y ese es mi proceso entonces por eso es que no tengo plata pero hace lo que lo que amas ¿no? sí y eso vale la pena siempre he hecho lo que amo sí si no tendría caspa y chucha lástima que esto pasa muy rápido no podemos hablar de otra de las cosas que me encantaría haber hablado y sé que habríamos reído mucho pero seguramente habrá una segunda vez que es el tema gastronómico de la comida de lo que has probado de lo que porque es un experto el estar ahí pero seguramente habrá una segunda vez claro mil gracias en una próxima hablamos de la comerera que es un abrazo grande muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Mauricio no se olviden de suscribirse al canal si la gente quiere seguir como te busca por la red msilvaazul msilvaazul maravilloso msilvaazul en instagram y en en pitts vale muchas gracias un abrazo si se podcast cree en el poder del potencial humano una cosa nueva otro sueño nuevo gracias si se podcast compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños una parte importante del arte crear mundos nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos un hacia nosotros en este viaje creemos una comunidad de soñadores y hacedores si se podcast porque todo es posible un saludo un saludo un saludo un saludo de la